¿Qué es el Conectactica? Dada las condiciones, el tema de este Conectactica es creatividad de innovación y resolución de problemas en educación superior en tiempos de incertidumbre. La idea es reflexionar sobre lo que podemos hacer para enfrentar toda la problemática que estamos enfrentando con estas condiciones del COVID-19. Me da mucho gusto darle la bienvenida, presentar a las autoridades que nos acompañan. Nos acompaña el doctor Héctor Raúl Solís Gadea, vicerector ejecutivo de la Universidad de Guadalajara. Buenos días, doctor. Nos acompaña el doctor Carlos Iván Moreno Arellano, coordinador general académico y de innovación. Y así mismo nos acompaña el maestro Rubén Juan Sebastián García Sánchez, coordinador de desarrollo académico. Y pues para iniciar le vamos a pedir al doctor Carlos Iván que nos dé su mensaje de bienvenida. Adelante, doctor. Buenos días. Muchas gracias, Ricardo. Muy buen día a todas y todos. Saludo al señor vicerector, al doctor Héctor Raúl y a todas y todos ustedes. También por ahí veo muchas caras conocidas y muchos nombres conocidos de quienes no tienen prendida su cámara. Ahorita los saludaré a algunas y algunos. Bueno, han pasado ya 10 años desde que inició. Esta es la decimoprimera edición de este encuentro de innovación educativa Conectactic. Entonces me da mucho gusto y también pues es importante resaltar que es la primera vez que este evento Conectactica. Todos estamos conectados ahora sí virtualmente y es importante. En los últimos 10 años, digo, este evento ha sido todo un éxito, es una tradición ya en la universidad. Bueno, en estas 10 ediciones ha habido ya más de 4 mil profesoras, profesores de la Universidad de Guadalajara. Han participado, han intercambiado prácticas, experiencias en un espacio de diálogo sobre la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Obviamente este evento es especial, este Conectactica es muy especial por las condiciones que todas y todos vivimos como docentes y en algunos casos también como estudiantes. Y hay que decir que en particular ha impactado esto, está impactando la salud emocional, tanto de los profesores, profesoras como de nuestros estudiantes. En una encuesta que hicimos de estudiantes, 70% señalan altos niveles de estrés y bajos niveles de aprendizaje. Entonces bueno, esto nos llama a reflexionar y también a darnos cuenta de algunas cosas que recordamos de manera abrupta con esta transición. Bueno, sí, recordamos de manera pues muy violenta, por así decirlo, que los centros universitarios, las escuelas son igualadores sociales, sobre todo en un país donde solo el 44% de las familias en México tienen acceso a una computadora conectada a internet y solo el 3% de las familias de bajos recursos. Entonces en este contexto es que hicimos esta transición y nos dimos cuenta o recordamos, mejor dicho, que nuestras escuelas igualaban estas tremendas disparidades sociales hasta cierto punto. También nos dimos cuenta o recordamos que la interacción informal, espontánea, es muy importante, es fundamental para el aprendizaje y para la innovación. Y también recordamos, que esto lo ha insistido nuestro rector general, doctor Ricardo Villanueva, lo importante que es la empatía, la flexibilidad y el enfoque en que primero es la salud emocional también. Y lo importante es cuidar que ningún estudiante, ningún profesor quede rezagado. En el lado más positivo ya hemos recibido muchas buenas noticias en los últimos días alrededor del mundo. Ya se ve una luz al final del túnel, parece que pronto habrá condiciones ya para la vacuna y para poder regresar a los centros universitarios y a las escuelas. Pero como ya lo ha mencionado nuestro rector, pues no podemos regresar siendo los mismos, no podemos regresar a la tradicional cátedra, lecture solamente, sino tenemos que regresar siendo distintos, siendo mejores, siendo, promoviendo mejores prácticas de aprendizaje significativo, más debate, más interacción en los espacios de presencialidad. Y bueno, en suma quiero darles la más cordial bienvenida, felicitar a los organizadores, a Rubén García, a Ricardo Pérez Mora, a toda la Coordinación de Desarrollo Académico, la Coordinación General Académica de Innovación, reconocer y agradecer también el acompañamiento del vicerrector ejecutivo y su presencia en esta inauguración. Y también, bueno, a las entrevistas de talla internacional que nos acompañarán. Saludo en particular a Dale Johnson de Arizona State University. Gracias, Dale, por tu acompañamiento y esta relación, pues, importante que hemos construido con ASU. A Pepe Escamilla del TEC de Monterrey, también un impulsor de temas innovadores. Gracias a Pati González de la UNAM, a Francisco Loyola de la Universidad de Montreal y a todas y todos ustedes por este acompañamiento. Sin más, les deseo mucho éxito, ¿sí? Y que, pues, todos nos imaginemos cómo será ese primer día de regresar a la presencialidad con todos los cuidados, pero siendo, reitero, mucho mejores y promoviendo muchas mejores prácticas de interacción y de aprendizaje activo. Muchas gracias y, pues, que lo disfruten. Enhorabuena y muchas felicidades. Muchísimas gracias al doctor Carlos Iván Moreno. Y a continuación le pedimos al doctor Héctor Raúl Solís, vicerrector, que nos dé su mensaje y nos haga favor de inaugurar el evento. Muchísimas gracias, pues, es un gran gusto estar con todas y todos ustedes esta mañana. He tenido la fortuna de acompañar muchas veces a Conectáctica, invitado por mi amiga Pati Rosas, y ahora, pues, por mi amigo también, el distinguido Carlos Iván Moreno. Bueno, y me da mucho gusto saber que Conectáctica va durando mucho. Y con la pandemia ha demostrado que Conectáctica fue pionera, o el evento fue pionero, porque precisamente la pandemia nos ha obligado a acelerar la transición digital, la modernización de nuestros procesos educativos y pedagógicos, y también nos ha obligado a ser más creativos y más innovadores. Agradezco mucho. Quiero darle las más cordiales las bienvenidas a nuestros ponentes. Es un recurso que tenemos los universitarios para aprender nuevas prácticas, pero sobre todo para motivarnos y seguir aprendiendo, los que todavía tenemos mucho que aprender, de las nuevas tecnologías, y procurar siempre que los procesos didácticos y pedagógicos incidan realmente en una formación del estudiante que haga de él o ella un sujeto más consciente, crítico, y que sean más activos en su propia dinámica de formación. Así que, bueno, sin más, a nombre del rector, el doctor Ricardo Villanueva Lomeli, quiero declarar inaugurado, tal como me lo solicitaron, inaugurados estos trabajos de Conectáctica 2020, deseándoles que sean muy exitosos, que encuentren aquí nuevas ideas, nuevas perspectivas, nuevas visiones, también que se expresen mucho palabras de ánimo, que compartan experiencias y apoyo para que esto llegue a la práctica en el aula, en el laboratorio, en el contacto con los estudiantes, y que todos juntos vayamos renovando la experiencia de la universidad en el siglo XXI, la experiencia de la vida universitaria, en tiempos difíciles, pero que seguramente, como ya estamos viendo luz al final del túnel, pronto, pronto, en unos meses, regresaremos a la normalidad, fortalecidos. Pues los felicito mucho, y que tengan mucho éxito, muchas gracias, y muy bienvenidos de nueva cuenta. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Héctor Raúl, y bueno, con esto, pues damos por terminada esta parte protocolaria, agradeciendo a las autoridades que nos acompañan.